La Monumental del Sur, Asturias, con el arma de Rúmulo, Durán, y los Alegres del Escenario, Siempre, en el corazón, de todos aquellos que amamos lo nuestro. Río que lleva las piedras, piedras que va en el agua, nunca jamás ya volverá. Río que lleva las piedras, piedras que va en el agua, nunca jamás ya volverá. Así es lo mismo, ingrato, ya nunca más yo volveré. Así es lo mismo, ingrato, ya nunca más yo volveré. Cuando un amor no es correspondido, solo queda decir adiós. Así es lo mismo, ingrato, cariño, que me diste en mi gata, ay, 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 se llevó el río. Es ingrato, cariño, que me diste en mi gata, ay, 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 se llevó el río. Así es lo mismo, ingrato, nuestro amor se terminó. Así es lo mismo, ingrato, nuestro amor se terminó. Tanto te he querido, tanto te he amado, tú no valoraste el amor que te vi. Tanto te he querido, tanto te he querido, tanto te he amado, tú no valoraste el amor que te vi. Así es lo mismo, ingrato, nuestro amor que te vi. Así es lo mismo, ingrato, nuestro amor que te vi. Así es lo mismo, ingrato, nuestro amor que te vi. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! 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 ¡Qué bien!